¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con ese no sé qué que tiene el vino Que sé que no duelan las penas de amor Así yo mataré tu cariño Y cada recuerdo que tengo de vos Con ese no sé qué que tiene el vino Que sé que no duelan las penas de amor Yo me refugiaré en el olvido Y voy a arrancarte de mi corazón Para aliviar el dolor Y arrancarme esta ilusión Voy a encomendarle al vino Sane las heridas de este desamor Sé que puedo ser feliz sin ti Y pensar un poco más en mí Quiero que mi mente olvide De todas esas noches que lloré por ti Por ti Por ti Con ese no sé qué que tiene el vino Que hace que no duelan las penas de amor Yo me refugiaré en el olvido Y voy a arrancarte de mi corazón Sé que puedo ser feliz sin ti Por ti Con ese no sé qué que tiene el vino